El trastorno del espectro autista, por sus siglas TEA, se define como un trastorno que afecta el desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación. El TEA se define en cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Basados en estadísticas mundiales y de acuerdo al último censo, se calcula que en Querétaro existen entre 7.000 a 7.500 casos de niños con autismo. Gracias a las nuevas investigaciones, mientras el TEA se diagnostique a tiempo, será más fácil para los médicos y el paciente el tratamiento, que incluye terapia del habla y del comportamiento, para que de esta manera tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Además de que existe evidencia científica que comprueba que si la familia no está involucrada en la atención y rehabilitación de un niño con trastorno del espectro autista, cualquier terapia tiende a no tener los resultados positivos que se esperan. Los síntomas del trastorno del espectro autista principalmente son detectados por los maestros, en maternal o preescolar, de acuerdo con especialistas en el tema. A la fecha no existe otra metodología que tenga un respaldo científico en el tratamiento de autismo, más que aquellas que están basadas en el análisis aplicado de conducta. En Querétaro, existen centros como el CAF, Centro para la Atención de Autismo y Desórdenes del Desarrollo, ubicado en Fray Sebastián de Aparicio, número 39, Colonia Cimatario, así como especialistas en el tema. Atención de Autismo y Desarrollo Atención de Autismo y Desarrollo